Amar y te es solo a ti, Señor, amar y te es solo a ti, Señor, amar y te es solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Vamos juntos, mis hermanos. Amar y te es solo a ti, Señor, amar y te es solo a ti, Señor, amar y te es solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amar y te es solo a ti, Señor, dígaselo, mi hermano. Amar y te es solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amar y te es solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Señor, 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 seguir sin desmayar, Señor, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar atrás. Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, Mis hermanos, esta alabanza es en todo tiempo, mis hermanos. En las luchas y en las pruebas, el Señor toma en cuenta, Toma control de todo, mis hermanos. Son once años, veinte años, treinta años, cincuenta años en un ministerio. Es todo que se le debe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis amados. No importa cuánto tiempo uno ejerza en el ministerio, sino que es del momento, desde que el Señor nos llama, estar en la brecha, ponerte enfrente del ministerio, mis hermanos. Señor, que cae en la brecha, ponerte enfrente del ministerio, y cae en la brecha, ponerte enfrente del ministerio, y cae en la brecha, ponerte enfrente del ministerio, Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bueno es para siempre. Bendito. Santo eres tú, Dios. Mis hermanos, sigamos juntos gozando.